¿Cuál sabor? Mira, no me estás haciendo esa cosa porque se me sale la voluntad. ¿Cómo están mis muñecas? Oye, ¿cómo se me dirigieron? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Buenos días. Ay, Kari. ¿Cuántas dolores de abajo te voy a hacer? Esto le dio dolores de abajo a... A Kari le dio dolores de abajo, de arriba, de todos lados. Perdón por la mala palabra, pero... No, no, no lo quedaste a decir. Una mala palabra. No lo quedaste a decir, Kiko. ¿Quieres la clase de presentadores que tenemos aquí, Miss Emiliana? No, mira, yo como ropa no soy. A mí se me salen las malas palabras. ¿Qué? Ay, güey. Malo lo que uno dice que es malo. Niño. Primero que todo, denme la bienvenida. Hola, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Yo no quería decir esa vulgaridad, pero... Estoy muy feliz. Bienvenida. Estoy muy feliz. Anda. ¿Y eso por qué, mía? Tengo mi club de fans. Te gano. Sí, ya, súper. Le mando un beso a todos mis Dolores Lovers que están en San Andrés. Los Dolovers. Los Dolovers. Me encanta. Los Dolovers. ¿Quieres manejar mi imagen, mi publicidad? No, no he podido manejar. Como una dimana ayer. No he podido manejar la mía, ahora voy a manejar la de alguien más. Mira, tiene el mismo lunar. Mi amor, este ya no es lunar, es un símbolo de belleza. Te presto el afro también. Mi amor, yo tengo una pelera aquí, sino que yo estoy en mi labor comunicativa y tengo que cuidármela, porque yo no voy a dejar que el sudor... Tú, así, con el pelito, así. ¿Quién es más bonita? Yo, ¿verdad? Yo, ajá, ¿y ustedes cómo han estado? Bien y tú, ¿verdad? Extrañando los chismes, mi amor, porque aquí todos... ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? Ustedes vienen a más hablar, imagínense. Oye, no. Y ganar plata por hablar. Preciso, preciso. Yo no gano plata por hablar, yo gano plata por escuchar. Yo gano plata por comunicar. Preciso, ahora vamos a algo que te puede interesar, porque uno para manejar esos chismes y la... Perdón, chismes no, la información que comunicas... Bueno. ¿Ok? Hay que saber del pasado, ¿no? Total. Y del presente, o sea, los chismes uno tiene que saber... Claro. Eso es lo que dijiste tú. Dolores, si a ti te dan la opción de ir al pasado, al futuro, ¿tú vas al pasado, irías al futuro? ¿Qué haces? Yo iría al pasado. ¿Y eso por qué lo llamaba? ¿Qué dejaste mucho? Ay, para tu amado... Para volver, para volver a Machu Picchu, mi modesto. Ah, ok. Tú no sabes lo rico que yo la pasé en Machu Picchu, modesto. ¿Fuiste a Machu Picchu? Ah, pero eres machipuense. Con mi modesto. Ah, nos fuiste a paseo. Qué bonito, fuimos a Waikiki. Ah, ¿sí? Yo viajé. Yo he viajado. Ah, ¿sí? Yo conozco. Me sorprendes con eso. Oye, no, mentira, esto no lo puedo decir en televisión, casi la embarro. ¿Qué ibas a decir? Por favor. Híselo yo, híselo yo. Ando pensando en voz alta. No, yo no puedo dar un secreto, yo tengo este timbre de voz tan fuerte que va a escuchar lo que yo he dicho. Suéltalo, suéltalo. Suéltalo. Dios mío, pero está buena la idea. Sí, sí. A la mayoría de las mujeres nos pasa esto. ¿Tú prefieres la experiencia o prefieres lo nuevo, lo virginal? Uf. De experiencia. Sí. La experiencia. Pero hoy en día, o sea, hoy en día valoras la experiencia. Ah, por razón. Tu Jack de, déjame te analizo. Tu Jack de 14 años, ¿qué preferiría en ese? Ah, no, lo nuevo, oye. Pues yo creo que sí. Por razón me están llegando solicitudes por ahí. Oiga. ¿Qué guardería, qué? A ver, ¿qué guardería? Como que viento compota. Les tengo chismes. A propósito, señorita, ¿cuántas cirugías lleva usted encima? ¡Ay! Este chismón. Yo nada más pregunto porque uno escucha por ahí que la Karina es que se operó. Oye, la gente sí les habla. La Karina es que se hizo la nariz. Hombre, jamás en mi vida. La Karina es que se hizo las bubze. Bueno, sí. Estas checas, sí. Y una sola operación. La Karina es que lleva 10 lipos. 10 lipos. A mí me tocó limpiarle 5. No sé si la gente lo hizo. ¿Cuál es el mismo? ¿Cuál es el mismo? ¿Cuál es el mismo? ¿Cinco? Eso es falso. Eso es falso. Solo cuatro. Y que se operó los tobillos para crecer más. Usa tacones. No, mentira. Eso es falso. Yo nada más me he hecho una operación. Eso es falso. Que la Karina superó. Yo para qué voy a... ¿Yo para qué voy a mentir? En el 2017 me sometí a una lipo y a un cambio de implantes porque ya tenía. Ah, ok. ¿Por qué se le explotó? No, pasó el tiempo y pues recomiendan cambiarlo. Renovarlo, ok. Lo cambié. Y una lipo, la única que me he hecho, para los que se están preguntando por qué estoy tan baja de peso, no me hice ninguna. Es una estudia que se llama... Yo quería... Dejar de comer salchipajo. La operación de la mala vida. No, 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 yo sé cómo se llama. Yo me quería operar. La operación de Maxa. La estudia Marta. De hecho, ese era el regalo que me iba a dar de cumpleaños. Los que me conocen saben, y mi mamá hace el programa, y todos los de mi familia. Había decidido operarme y de repente empecé a bajar de peso. ¿Quién me voy a operar? Ya no. Ya. Me desaparezco. Maxa. Y llegó Maxa, como el 3 de enero, y me dio una sanandeada de aquellas. Sí, sí. La Maxa que ella era... Pero todo está bien en su casa, niña. Todo está bien. Todo está en orden. Excelente, no me puedo quejar. Todo está duro. Bueno, excelente, tan excelente, pero hay problemitas, pero no es que quieras. Pero todo está duro. Todo está duro. Durísimo. Después de que no esté aguado, todo está aguado. Todo está duro, mi amor. Yo les quiero mostrar, porque el boom de las cirugías... Producción. No, no. Producción. Terminemos la Valdiris. Producción. ¿Están dormidos? ¿Qué pasa con Producción? Ay, no. Don Pedro el Escamoso. Sí, yo vi. ¿Qué se hizo? Don Pedro el Escamoso, que se estiró la cara. Se estiró. Se estiró la cara, mira. Ah, claro. Defore, Aster. No, pero mira, no sabe más. La foto anterior... No, espere. Es que mefore. Ahí dice mefore. Ahí dice mefore. En la foto anterior, les voy a contar la historia, porque es que la gente es atrevida con la lenda. Me están quitando la sección, pero bueno. No, pero le estoy ayudando un poco, porque entre las dos son muy chimpositas. Estuve leyendo, porque él bajó demasiado de peso. Ok. Y al parecer son problemas... Son problemas... ¿Hormonales? No. De salud, o sea, una enfermedad. No, y tuvo... Eso es la siacho que como que ya se iba aburriendo ya. Y hizo como también una dieta que lo bajó muchísimo de peso. Entonces, hubo una serie de críticas, porque quedó demasiado vacado. Entonces, claro, entonces las personas que estaban... Él nunca fue gordo tampoco. No, no, no. Sino que, claro, se ve como si estuviera enfermo. Entonces, todos los seguidores empezaron a preocuparse y a decir de qué está sufriendo, qué está pasando. Entonces, él explicó que no era... que él lo hubiese querido hacer, porque sí, sino por un tema de salud. ¿Ya? Entonces, las personas a veces, cuando ven que tú bajas demasiado de peso, ay, ¿qué tendrá? ¿Qué está sufriendo? No, y hay cosas que con los años... Miren, yo ayer estaba viéndome un video, usted, Dolores, de abajo. Averigüe ese chismecito de esta chica que se quitó la vida, la exreina. Sí. Vi un video que decían que una de las causales, pues, empezaron a especular, era que ella le tenía miedo a la vejez. Y yo hace un tiempo hice una publicación en Facebook donde yo decía eso. No pueden verle una cana a alguien, no pueden verle una ruga a alguien, ahí como ya está de vieja, todos vamos a ir para allá. Usted que tiene 20 años, también va a llegar a los 40, a los 50, a los 60. Así como yo de regia. ¿Cuántos años creen que tengo yo? Entonces, ni a envejecer dignamente tenemos derecho en este pueblo y en este país. Yo pensé que usted iba a decir otra cosa. Entonces, este señor... Claro, pasan los años, hay cosas que a ti te empiezan a sentar mal en tu organismo, que te toca dejar para llevar una vida saludable, y te toca llevar ciertas dietas. Sí, y es porque los medios también te van inculcando el tema de la gente se tiene que ver como una fotografía aún 20 años después, y no permiten que la gente envejezca como debería, pues, lo que la naturaleza haga. Aclárenme una duda. Producción, ¿esta niña se quiere ver saludable? Producción, ¿están dormidas? Producción. Esta chica... Esta niña se quiere ver saludable. Ella se quitó las costillas. Esta niña se quiere ver saludable. Esta ya le ganó a Karina. Oh, my God. Karina tiene como 80 cirugías encima. Ay, no. ¿Se quiere ver saludable? Yo no sé qué quiere hacer ella. Ella quiere ser una muñeca, o sea, ella sueña con ser como una Barbie. Ah, ok. Entonces... ¿Y eso es saludable? Se le ocurrió... Pues, si le hace bien a ella y si le hace sentir feliz, es saludable, ¿no? Bueno, es que siento... ¿Su mente está saludable? He escuchado el tema de las cirugías de costillas que realmente no afectan la salud de las personas. Ok. Ah, bueno. ¿Eso está bien? Sí, no sé. Lo que aquí queda claro es que... Son las costillas esas que son flotantes. Son bien económicas, porque todo el mundo se puso de acuerdo para hacerse cirugía. No, eso no está tan económico. O sea, que se invierte buena cantidad de... ¿Va a hacernos cirugía? ¿Usted qué se haría, señora? Yo por eso digo que... Yo no escondo si yo me operaría. Si yo tengo la plata, ¿a quién le importa? Yo veo. ¡Dolores, Dolores, Dolores! ¡Vamos, Dolores! ¡Dolores! Yo digo, o sea, si es mi tanda no le tengo que dar explicación a nadie. Todo el que se quiera operar, que lo haga. Si eso le sube su autoestima, si eso lo hace sentir bien. Vaya y hágalo. Así es. Pero no... No atente con tu salud. Eso sí. Recuerda que usted me pidió chismes aquí del canal. Te tengo uno. Suéltalo. Lo que me encontré el fin de semana limpiando un yate. ¡Oh, oh! ¡Uuuh! 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 ¿Qué opinan ustedes de este señor? ¿Qué opinan ustedes de este señor? El que puede, puede, y los que no, que aplaudan, ¿verdad? Porque todo no es trabajo, que hay tiempo también para nosotros. Y además está pasando su cumpleaños. Ese es nuestro queridísimo Freddy... Alberto Williams. William. Ustedes de pronto lo vieron en algún momento. Director encargado del noticiero de Tele Island. Y también ha sido presentador. Sí. Hoy en... Hoy es... Periodista. Hoy es nuestro segundo jefe. Y está muy bueno el niño. Jefe de producción. Nuestro segundo jefe. Él siempre está ahí. Está divino. Está bueno. Pero me va a subir el sueldo. Yo quería esa foto de pie. Pero estabas celebrando su cumpleaños. Sí, sí, está bien. Lo viste sin camisa, así, mozulada. Repite la foto, repite la foto. Por favor. Por favor. Aquí Jack no es el único. Miren la belleza que habita en la isla. El pretty boy. Maluma. ¿Qué carajo? Aquí tenemos nuestro pretty boy. Oye, yo sueño con Maluma el otro día. ¿Qué? Soñé con Maluma. ¡Ah, caracha! Pero lo soñé más alto. O sea, el Maluma de mi sueño era de más estatura. ¿Y cómo te dijo? ¡Saluda, baby! ¡Saluda, baby! ¡Ay, un amor! ¡Saluda, baby! Cambió toda mi percepción que yo tenía. Oye, cuando uno... ¡Yo, mami! No, me enamoré de ese hombre. Cuando uno sueña esa vaina y se despierta uno, le da una piedra. ¿Sí o no? Ay, no, divino. Te tengo que ir porque... Tengo que irles a traer tinto. Eso, por favor, sí. ¿Por qué me la dañaron porque no les traje tinto? Te voy a decir una cosa. Averigüe bien esos chismes porque la están embarrando. No son reales. ¿Qué, qué, qué? Usted lleva 20, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué? Ahí me dijeron 10, pero en realidad lleva 20 cirugías la niña. Ah, ok. ¿Cuál es la próxima? Una sola. Ah, bueno. Ah, bueno. Bueno, mis niños... Y te voy a contar un chisme. A ver, no me robe la sección, señorita. Si Dios me da vida y salud, me voy a hacer una. Después te cuento. ¡No! No, 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 aquí no podemos dejar a medias a la gente. Tú más bien lo puedes decir. ¿Mis the lovers? Tiene que ver con lo que te conté al oído. The lovers. Ah, ok. ¿Mis the lovers? ¡Mierda! Ay, Dios mío. Este es un tema. Ese va para la Marbel. Va a la Marbel. Ahí les dije todo. Se va a modo Marbel. ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Así que aproveche. Esta Dolores de hoy. Ay, Dolores. Mis niños. The lovers. The lovers. The lovers. Mis the lovers. Gracias por todo el apoyo. Vengo el lunes. Vengo el lunes. ¿Vienes? Vengo el lunes porque tengo que trabajar. Porque tengo que buscarles información. Sí, mis niños. Pero vengo el lunes. Sigan escribiéndome las redes sociales. Hay mucho que limpiar. Gracias. Sigan apoyándome. Hay un polvorero allá. ¿Dónde? Mis Emiliano acabó de escribir. ¿Dónde? ¿Polvorero dónde? No veo. Ya, mi amor. No te he dado besos. No te he dado besos. Miren esta pareja tan linda. Chorcholet. Mi amor, perdiste. Perdiste porque este es mío. ¿Oíste? Chorcholet. Chorcholet. Mi amor, bueno. No, no te quiero abrazar. Saluda porque no me caes bien. Te lo digo. Yo lo sé. Yo lo sé. ¡Los amo! Chami Dolores.